Oaxaca, tierra próspera habitada por gente trabajadora y de sentimientos nobles, gente pensante que no se doblega ante las adversidades, que lucha, que resiste y que hoy levanta su voz con ecos de razón y de justicia. Y estoy convencido que es esta la única voz que puede generar una verdadera transformación. No hay tiempo que perder. Estoy decidido a ser el candidato de la gente. Por eso arranqué mi campaña desde el minuto uno de este domingo en un hogar de San Martín, Mexicapan. Al escucharlos quedé aún más convencido de que no me rendiré. La voluntad de la gente es mayor y quedó también demostrado durante mi recibimiento en Guelatao, donde generamos acuerdos con autoridades, con maestros y con ciudadanos. Más tarde, en la Alameda de León, miles de oaxaqueños unieron sus voces para aclamar ¡Ya basta! Voces que se multiplicaron en San Juan Bautista Tustepec, donde la gente pide respeto y exige justicia. Hay que alzar la voz, porque están mal acostumbrados los gobernantes a solamente hacer lo que se les da la gana. Ustedes me han enseñado que hay que gritar ¡Ya basta! Ustedes me han enseñado que no podemos claudicar. Ante estas voces de indignación, me siento obligado a decir que llegó el tiempo de que todo el coraje que sentimos sea útil para cambiar Oaxaca positivamente. Llegó el momento de poner un hasta aquí al PRI de los Murat y a los corruptos como Gabino, porque todos ellos, todos ellos son lo mismo. Vamos a darle todo el poder al pueblo, escuchando a cada Oaxaqueño y construyendo grandes propuestas de la mano de ellos. Esa será nuestra revolución, la revolución de la gente, la revolución de la dignidad del trabajo y la revolución de la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!